La Policía Nacional apresó a tres integrantes de una banda dedicada a cometer hechos delictivos. Se trata de Augusto Fernández Adames, de 52 años, Pargas Guerrero, de 32, y la nombrada Yudelga Valdés García, de 43 años, todos residentes en la ciudad de Santiago. Fueron apresados en flagrante delito en la tienda Soriani, ubicada en el distrito municipal de Senoví. Ocupándole al momento de la detención, 20 pantalones de diferentes marcas, un celular Samsung de color blanco, un celular Huawei de color negro, se transportaban en un carro marca Sonata y 20 de color gris. En cuanto a los prevenidos, serán puestos a disposición de la justicia. Es la tercera banda que desmantela a la Policía Nacional, mediante el operativo que realiza en los últimos días. Para NTN, Joanne Paulino. Gracias.